Buen día, estimados aprendices. Mi nombre es Rubén Daniel Cárdenas Espinoza, instructor del SENA Distrito Capital. Aquí les la bienvenida a Raúl José, que está conectado. Vamos a nuestra segunda sesión en línea del curso Aplicación de los PLC en Automatización de Procesos Industriales, cuyo objetivo es brindar claridad acerca del tema diseño de programas utilizando contadores, así como socializar las actividades calificables de la unidad de obra. La agenda propuesta inicia con el saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a hablar un poquito sobre diseño de programas utilizando contadores. Vamos a socializar las actividades calificables, sesión de preguntas y después conclusiones. Quiero que Raúl José me verifique si está escuchando bien. Aquí está haciendo monitoreo desde otro dispositivo móvil. Aquí sí escucho y observo bien. Sí, sí, me puede manchar cada chulito verde. Vamos a responder ahí en el chat. Ok. Entonces vamos a hablar sobre contadores. En los contadores, los contadores se constituyen a partir de elementos básicos. Si hablamos desde electrónica digital que se llama flip-flops, entonces la función de los contadores, como su nombre lo explica, es realizar las acciones de conteo de acuerdo a esa secuencia de necesidades que necesitemos. En el caso de la unidad 2, vamos a presentar un sistema que me va a hacer el conteo de cajas y botellas. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos un problema es identificar cuáles son las entradas y salidas del sistema. Hay algo fundamental en esto. Determinar de acuerdo a qué entrada su salida respectiva. Identificar los elementos especiales que necesitamos. En este caso, necesitamos contadores. Para ese caso necesitaríamos dos contadores. Después es realizar una tabla de verdad de las funciones de acuerdo a las combinaciones, cuáles serían las salidas, registrar sus restricciones y determinar las condiciones. Y aquí es muy fundamental. Es cumplir lo que nos piden, lo que necesitamos en sí. Porque muchas veces le agregamos otros elementos que no nos están pidiendo. Entonces algunos nos presentan temporizadores, pues que no nos están pidiendo temporizadores. Y todo esto es como los términos de referencia cuando va a hacer un contrato de automación de una empresa. A mí me solicitan hacer algunas actividades que cumpla de acuerdo a estas entradas, estas salidas, estas secuencias. Por eso me pagan. No más. Ya si uno sugiere algo adicional, debe replantear con esos términos de referencia y tener en cuenta la optimización de recursos que se requieran respectivamente. Dentro del programa de contadores, entonces, lo que tenemos, la actividad, me pide prácticamente es realizar un programa y donde me plantean unas condiciones. que haya un botón de inicio que cuando se active me va a poner a funcionar una banda transportadora. Entonces, en ese primer caso, lo que necesitamos es un contacto que generalmente está asociado a una de las entradas del PLC y vamos a utilizar una salida. Dentro de las salidas que yo puedo configurar en el PLC, puedo tener una salida activa por set. O sea, me queda siempre activa con una vez que activa el contacto. O por reset. O sea, apagarla cuando active ese contacto. O por blanco. Entonces, es cuando yo, de acuerdo, le doy la opción. Una vez se me prende y si lo premo otra vez se me apaga. Entonces, en este caso, utilizamos una de las condiciones, la de más o menos, o la que parece como una especie de mezcla. voy a colocar aquí si me deja el apicito un tablero o algo así. Es que me permite esas actividades, esas entradas y salidas. Ahora vamos a borrar. Seguimos. Entonces, mi primera condición es activar. Vamos también a tener en cuenta, de acuerdo a la arquitectura del PLC, que él tiene unos contactos internos. Unos botones que son como la Z. Quiere decirlo en el menú del programa. Y hay otros contactos que se llaman M, que son como bobinas internas que no son físicas, sino que utiliza el PLC como para retener datos temporalmente. La segunda opción es que nos permite el programa es que nos va a preguntar si la banda transportadora está activa y el sensor de botellas está activo. Me va a empezar a contar las botellas. Entonces, yo que ingreso, ingreso en contadores y en contadores me da dos opciones. Lo conecto como contacto de entradas para preguntar el estado que está y ya como salida donde voy a configurar. Donde nos puedo configurar el límite de conteo. Como en el programa piden cinco botellas, entonces el límite lo coloco en cinco y que me cuente ascendentemente. Aquí, hago una operación AN, por eso es importante la contextualización que vemos en la unidad uno de las compuertas del ojo que hace operaciones porque cómo va a empezar a contar si la banda transportadora está inactiva que no va a transportar botellas. Entonces, si no tengo banda transportadora me va a haber movimiento. Entonces, aquí está haciendo esa condición. Ella me pregunta si el contador de botellas llegó al límite. Entonces, en ese momento él me va a activar un actuador que lo visualizo con una salida Q2. También me va a tener un indicador de caja llena que lo indico con el Q3 y me va a incrementar en uno el conteo de cajas. Recuerdenos que por cada cinco botellas voy a tener una caja llena. Entonces, por eso se me da la opción de incrementar cuando estén cinco las cajas. Ya hay una caja. Y aquí tengo otra opción que es la siguiente. Entonces, hago una operación si el actuador está activo y el sensor está inactivo. O si se activa el reinicio. ¿Para qué? Para reiniciar el contador de botellas. También manejo otra opción más adelante que es para verificar si el contador de cajas ya llegó al 20 que era el límite el cual según me pide los requerimientos me va a activar un contador Q4 que quiere decir que el contenedor ya queda lleno. Ya más adelante entonces verificamos si está activo ese contenedor y está inactivo el sensor el sensor 2 de cajas o activo el botón reinicio para que me reinicie el contador de cajas y el botón reinicio al final para que me apague la banda transportadora. Esto es lo que me da la condición de reinicio. Aquí ya tenemos entonces la solución al problema planteado. Dentro de la segunda actividad dentro de la segunda actividad planteada es realizar la participación en el foro temático 2. La participación en el foro temático 2 en esa vamos a tener en cuenta debemos de tener en cuenta cómo se dinamizan los foros temáticos con rubrica tigre. En esa es importante tener en cuenta que es el criterio de calificación con una de las dos actividades que resolvamos es aprobar las actividades de la unidad 2 respectivamente para que salga en el cuadro o no la otra se lo aplica a exoneración. Entonces en esta se pide una acción donde el aprendiz presente su reflexión y dé la respuesta a esta pregunta orientadora y dé un complemento una parte de búsqueda y analice donde hoy es fácil hallar lo que se llama sistema CESCADA que quiere decir sistema de supervisión control y adquisición de datos la sigla en el orden que da está por su nombre en inglés y el cual realiza labores de control automático en cualquiera de los niveles en la parte de automatización industrial tenemos varios niveles de acuerdo a que se encuentra en la empresa el primer medio generalmente es de elementos físicos básicos y en el segundo a partir de tener los controladores lógicos programables tenemos una serie de sensores actuadores que van a hacer ya otras acciones específicas y ya los niveles más avanzados van a tener estos sistemas como sistema de interfaz hombre máquina que son como pantallas donde puedo visualizar el proceso y el progreso de él inclusive me permite tener un control monitoreo y visualización de lo que está pasando y ya en el sistema de control y adquisición de datos ya me permite un control más integral entonces aquí lo que nos pregunta es cual considera que es el papel que cumplir los PLCs en dichos sistemas teniendo en cuenta que el PLC es el que realiza todas las acciones de control y los otros simplemente como sistemas de escada tienen unos módulos que van a permitir una comunicación con los diversos elementos del sistema aquí es muy importante tener en cuenta los criterios de dinamización de la rubrica Tigre cuando yo respondo la secuencia siempre yo respondo a las secuencias de apertura cuando sea una secuencia de conclusión es simplemente la conclusión del tutor de lo tratado durante la semana o el plazo previsto pero ahí no deben responder los aprendices aquí entonces la rubrica Tigre es la sigla de que es T de título y de hilación G de generar discusión R de redacción E de enriquecer discusión título que quiere decir entonces cuando responde a la secuencia de apertura entonces voy a dar un título claro acorde al contenido de la intervención entonces debo borrar lo que me aparece automático como R de dos puntos apertura por lo temático y coloco por ejemplo mi análisis mi percepción mi punto de vista sobre el papel de los PLC en los sistemas SCAR ya después voy al siguiente punto voy allá en el texto ese título se coloca en el asunto entonces la hilación entre ideas entonces empiezo con la pregunta orientadora que me dieron y a partir de la lectura de los contenidos la búsqueda en internet la lectura de los materiales de todo el curso voy a dar respuesta a esa pregunta orientadora ya después de dar ese parrajo con la pregunta respuesta a la pregunta orientadora empiezo con generar discusión y formulo una pregunta que me incite a la discusión a la reflexión a una problemática por ejemplo en los sistemas SCAR podría reemplazar los PLC por sistemas embebidos con microcontroladores o con una computadora normal entonces eso es para que fomente la discusión y que esa reflexión genere para que los aprendices que vayan participando vayan interactuando ahí ya en redacción es tener coherencia cohesión ortografía y que sea elegible la primera letra de cada párrafo es con mayúsculas pues de un punto seguido o punto aparte tener en cuenta el uso de las tildes enriquecer discusión es como incorporar nuevos elementos o perspectivas y si hay referencia a las fuentes consultadas entonces resulta que en tal página o según tal autor de tal año se percibieron algunos elementos X o Y que te consideres relevante cumpliendo todos estos criterios tenemos los criterios para aprobar el foro temático si no cumplo estos criterios de la rubrica tigre se dará la retroalimentación respectiva para que nos pueda concluir y aquí siguiendo entonces con el orden del día propuesto vamos entonces voy me da un momento voy a abrir un programa en serio y lo vamos a ver corriendo y que vamos a observar y el programa funcionando todo lo que les decía antes entonces en el celizo es importante tener en cuenta que en modo edición tenemos una escuadra y después tenemos una S si yo le doy la S es para empezarlo a correr si quiero si quiero volver si quiero volver a cambiar algo le tengo cara como a la escuadra con la regla que nos vemos en la parte superior y aquí entonces vemos de acuerdo al tipo referencia de PLC que encontré tengo las entradas y le puedo colocar un comentario con una especie de etiqueta o nombre que me aparezca ahí por eso aquí me aparece nombre de inicio banda transportadora de inicio eso es muy importante que tiene que ver con la documentación para estos seguimientos posteriores y mantenimiento de los programas porque muchas veces dejamos sin colocar de las tarjetas o etiquetas que deben de tener estos programas y después nos va a quedar muy difícil para hacerle seguimiento y en la parte final de acuerdo vemos del programa está el comentario donde coloco lo que significa o cada comando que va a hacer esto es fundamental porque cualquier ajuste o algo me va a servir para tenerlo en cuenta aquí en Z yo le decía como los botones internos que tiene PLC M son las bobinas internas que él tiene Q son las salidas respectivas entonces aquí donde vemos las diversas configuraciones activo en estado conector la siguiente es activo en flanco como interrumpido set memorización de la activación siempre le quedan set entonces si quedan set queda activo siempre y la única manera para apagar es dar la receta después tenemos la parte de contadores donde si yo coloco set es para el contaje no me deja porque debo colocarlo como tal en la salida ok cuando yo coloco mi contador como aquí tenemos el contador de botellas si le hago doble click entonces él me dice si va a contar por impulsos y cuando la salida alcanza la preselección o si lo quiero que cuente de forma no ascendente sino ascendente el activo de la segunda acción cuando el valor alcance a cero como son como los parámetros más básicos que tienen los contadores aquí entonces aquí voy a ampliar un poco la pantalla o sea si lo puede ver un poco mejor para que lo visualicen mejor ok ya lo tengo más grandecito para que lo puedan usar entonces aquí el programa le digo S para modo correr voy a parar los torres porque encontré una línea aquí que había puesto pues muchas veces algunos compiladores me genera error para ir entonces lo borré le digo S lo doy correr entonces arranco mi botón de inicio si yo quiero ver cómo está la configuración de mis entradas abajo le digo abajo digo mostrar y me aparece las irrespectivas si quiero las salidas aquí si la quiero quitar pero la coloco si quiero solo la salida le hago clic al bombillo para los otros botones de la Z y si quiero ver la configuración del contador y si está contando le digo como a los binoculares ahí me va a aparecer arriba las opciones y aquí el botón si quiero como controlar como los datos como entrada aquí veo que está activo y la salida de cruz está activa vemos que I2 entonces como le coloqué la etiqueta y me dice que es el sensor entonces observamos que por cada pulso que le doy dando el contador se me va incrementando ya va en 3 4 cuando llegue a 5 vemos que se me activaron simultáneamente el actuador y el indicador de cajas o sea que ya caja ya va a estar llena si lo tomo otra vez se me va a incrementar en 1 el contador de cajas ya se me incrementó se me reinicia el contador para que no lo arrancara en 0 y vuelvo 1 2 3 4 5 otra vez el actuador el indicador ya de caja llena y me va incrementando en 1 si yo quiero acelerar el proceso para esos contados que son demasiado grandes le hago clic aquí al contador de cajas lo va a cambiar y lo va a colocar 19 para no tener que darle tantas veces y verificar si me cumple la condición ya me cambia 20 vuelvo a iniciar el proceso y si quiero el botón de lo voy a colocar que me encuentre las si quiero botón de reinicio me reinicia toda otra vez y tengo que volver a arrancar vuelvo a dar del arar aquí a 19 ok vemos que Q4 es el indicador de contenedor Q5 y lo demás no se ve porque no aquí en este momento aquí me está mostrando las etiquetas se me contienen los dos contadores y aquí ya tengo el indicador de contenedor lleno el indicador de cajas completas el indicador del actuador que me expuso la caja y el de barra transport de la banda transportadora sigo contando ya si quiero cuatro no me hace nada porque no lo tengo utilizado necesariamente los que tengo utilizado se puso la etiqueta reinicio contenedor de caja banda transportadora aquí entonces aquí mostramos que el programa funcional va a cerrar vamos a ver aquí los comandos que es como la imagen que les había compartido voy a dar un poquito porque no se alcanza a ver la letra voy a dar otra vez a 100 entonces aquí está la debida descripción como la imagen que les he compartido en en la sección pues por ejemplo aquí tuve un error de digitación lo quiero parar vengo acá pues me voy aquí a edición transportadora y ya me queda ya me quedo guardada volverlo a correr y aquí está toda la opción del programa ahora entonces ya terminando esta parte que hacemos de compartir pantalla vamos de acuerdo al orden del día a la sesión de preguntas entonces Raúl si tienes alguna pregunta puedes escribir en el chat o utilizar el micrófono voy a dejarme un momentico si no hay preguntas entonces Raúl ok entonces vamos a la conclusión entonces hemos agotado el orden del día propuesto donde se habló un poco sobre el diseño de programas utilizando contadores se solicitaron las actividades de la unidad 2 vamos a recordar cómo cómo dinamizamos los foros con rubricas Tegre escribimos la explicación respectiva aunque también en la sección de anuncios está la explicación y el día pasada les envié correo electrónico con lo mismo y en el chat del curso tenemos todos los medios de comunicación disponibles para ustedes mensajería interna correo electrónico chat whatsapp las sesiones en línea por dudas inquietudes se se mostró el programa funcional también en SerioSoft en esta unidad 2 pues vamos a trabajar en lenguaje de contactos también les dejé guardado como el video de todo el proceso de simulación de una sesión en línea de un curso anterior que está en la opción materiales del programa su carpeta recursos de apoyo eso fue requerido ahí vamos a encontrar como el video explicativo y en el chat del curso también se le expuso la opción de ubicar la imagen de la solución del programa entonces no hay más entonces les agradezco la participación la grabación de esta sesión en línea va a quedar guardada en grabaciones conferencias web opción botón sesiones en línea y grabaciones conferencias web también les enviaré un audio resumen y esta presentación en sus correos electrónicos también en transcurso entre hoy y mañana se subirá a youtube el video que les compartí dentro de la plataforma de esta segunda sesión en línea y espero que sea útil para todos ustedes muchas gracias por su participación les pide el favor entonces de retirarse de sala si no en dos minutos voy a realizar la expulsión para poder generar la grabación en el menor tiempo posible y que quede disponible para todos un cordial saludo recuerden mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa instructor centro metalmecánico y Instituto Capital